Hola que tal amigos como están? Espero que estén pasando una excelente tarde El día de hoy vamos a realizar un cambio de valero, ya había realizado este video pero creo que o siento yo que no me explique muy bien como se cambia el valero, bueno en este caso vamos a cambiar el valero de la llanta trasera derecha, anteriormente había cambiado el de la llanta izquierda y también durante lo que estuve cambiando el valero me di cuenta de algo que no me gustó o bueno que a mi parecer es una prueba más de que no siempre los talleres mecánicos son muy buenos, o sea porque cuando quité la llanta o el tambor resulta que una de las balatas no tenía uno de los uno de los pernos que llevan un candado de seguridad para que la balata no se mueva, no lo tenía y la otra tenía un tornillo para sujetarla, entonces estas balatas yo no las cambié esas balatas se llevaron a un taller a cambiar y como el auto quedó bien funcionando bien, yo jamás pues ya no moví nada de eso, o sea solamente pues seguí con el auto, ya le toca cambio de balatas también, el siguiente video va a tratar del cambio de balatas que me lo han pedido mucho pero bueno ahorita vamos a ver lo que es el cambio del valero y bueno amigos vamos a quitar lo que es la tuerca o tornillo que lleva en el centro que sujeta los valeros, el tambor, o sea totalmente toda la rueda esta afloja hacia el lado derecho, no miento, afloja hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho se aprieta, bueno es un dado de una pulgada un cuarto lo vamos a utilizar para aflojar esta tuerca y de esta forma vamos a poder retirar lo que es el tambor y con todo y valeros, o sea sin batallar y bueno ya que quitamos el tambor podemos ver lo que les comentaba de la balata tiene, bueno no tiene lo que es un perno y tiene el candado de seguridad de ese perno suelto, lo trae suelto, no tiene el perno y del otro lado vemos que tiene un tornillo para sujetar la balata, estos trabajos no deben de ir así, como les comento pues yo no cambié estas balatas pero ya las voy a cambiar ya que les toca cambio y bueno de paso pues voy a conseguir los pernos originales para que quede con sus piezas como deben de ser, yo estas piezas no las cambié, lo había llevado yo un taller ya hace tiempo yo creo que ya más de dos años, pero bueno en este caso me doy cuenta que me hicieron un mal trabajo porque si hubiera pasado a mayores la llanta se frena y puede provocar un accidente de que el auto pues se gire, me vuelque, o sea puede pasar algo no bueno la verdad y bueno para quitar lo que son los rodamientos donde va el valero o bueno donde se compone ya totalmente el valero tenemos que golpear un poco pero solamente en la ranura no tenemos que golpear lo que es el rodamiento en sí ni siquiera golpear partes del tambor solamente lo que es el rodamiento para poderlo sacar poco a poco, los golpes son de un lado y luego del otro para que se vaya saliendo balanceadamente o de una manera pareja y de igual forma cuando vayamos a colocar lo que es el valero nuevo yo te recomiendo que consigas algún tipo de cilindro de goma con el cual podamos golpear y que éste se vaya introduciendo en el tambor porque de goma porque la idea es no doblar el rodamiento nuevo porque si no vamos a poner lo que es el valero ya completo y pues éste no va a girar bien no se va a terminar desgastando y pues puede quedar mal la verdad y bueno por último también lo que tenemos que hacer es cargar de aceite o bueno de grasa perdón no de aceite porque el aceite no es para para este tipo de cosas hay que cargar de grasa el kit viene con grasa viene ya una bolsa con la grasa que lleva y si quieres agregar más pues puedes comprar más también no olvidemos colocar lo que es el retén el retén es muy importante en este caso porque porque va a evitar que nuestra grasa se salga y que entre polvo en lo que es este pues el valero este polvo puede dañar la llanta puede provocar una fricción y una rayadura en lo que es el rodamiento y pues bueno va a traer complicaciones a largo plazo y bueno pueden ver que ya quedó montada la rueda si queremos podemos agregar más grasa a lo que es el valero y pues bueno en el siguiente vídeo vamos a realizar lo que es el cambio de balatas bueno para cuando tú estés bien este vídeo quiere decir que ya estoy realizando el cambio de balata solamente montamos la rueda para no para terminar del vídeo y que veas cómo se arma todo lo que es este pues esta pieza lo que es el valero el tambor y lo que es el ring puedes quitar el ring si quieres y sacar el puro tambor o puedes quitar toda la rueda completa con todo y tambor el procedimiento es el mismo bueno estas son las balatas que compré las compré en esta marca también me la recomendaron mucho y la verdad no salieron tan caras salieron en 250 pesos pero si tú quieres agregar ya unas balatas más caras de mejor calidad creo que hay unas que ya son de cerámica al 100% las puedes agregar pero bueno en este caso yo compré estos de hecho me vine caminando porque pues ya tenía el auto sin la rueda dije pues bueno voy a aprovechar para caminar un rato y pues voy por las balatas y bueno amigos espero que sea de ayuda el vídeo espero que les ayude a cambiar el valero de su auto ya les enseñe la marca de valero que yo compré el código de valero y bueno sobre todo no olviden cargar de grasa lo que es el valero para que quede bien lubricado cuídense mucho yo los veo en el siguiente vídeo y pues bueno hasta la próxima chau